Bueno, todo arranca cuando detectamos una problemática en uno de los sectores productivos de la escuela, que es la fábrica de quesos. Y bueno, a partir de ahí surgió la idea de poder presentarlo en Feria de Ciencias. Y bueno, digamos, una cosa nos fue llevando a la otra, fuimos pasando por diferentes instancias a nivel feria. Y después, bueno, contamos con el apoyo de diferentes, digamos, entes o entidades, como se quiera decir, de la ciudad de Tandil, como fue la Cámara Empresaria, el Círculo de Agrónomos y otras. Y bueno, hasta llegar acá, que hoy el Consejo de Liberantes nos, digamos, nos reconoció por el proyecto. Y bueno. Gonzalo, ¿en sí el proyecto qué es? Ustedes detectaron desperdicios en la fábrica de elaboración de quesos. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Y qué tipo de desperdicios? Nosotros lo que intentamos hacer fue blanquear una problemática que abarca a todas las fábricas de mediana producción. Que, bueno, muchas veces las fábricas grandes lo que hacen con estos recortes es reelaborarlos de forma que lo incluyen en otro tipo de queso. Por ejemplo, en el queso rallado o la muzarella. Lo que nosotros hicimos fue usar esos recortes para también reelaborarlos, pero realizar un nuevo producto y así incluirlo en la línea de quesos que ya tiene la Escuela Granja. ¿Y qué quesos no hay producto? Nosotros buscamos gente especializada en el tema y bueno, nos nombró el queso de pasta aislada. Como queso de pasta aislada reconocemos a los quesos de muzarella, a los parrilleros o proboletas, pero el queso proboleta proviene del queso probolone. Nuestro producto es algo muy similar a esa proboleta, con la diferencia de que nuestro queso es un queso de pasta semidura, como en el caso de los quesos que usamos, que son quesos banquete, gouda o holandita. Bueno, Gonzalo, ¿y mucho desperdicio producía la fábrica? ¿Era mucho el medido? La fábrica por día produce 270 kilos de queso. Nos estaba dejando un desperdicio de 4 a 5 kilos por día y por mes, este número era de 130 kilos de queso. Era mucha plata y mucho ingreso que la escuela no estaba generando. De esta forma nosotros vimos esta problemática como algo económico también. Y bueno, a partir de ahí surgieron costos de producción y buscar la forma de hacer un producto barato para el consumidor y bueno, que nos dé un rinde medianamente alto. Agustina tiene nombre el queso, ya está comercializándose. Sí, en primer lugar nosotros habíamos elegido un nombre que después en una de las instancias de Feria Nacional, los evaluadores nos dijeron que en cuanto al marketing, nuestro nombre daba un impacto negativo en el consumidor, que era un nombre que se hacía llamar falso parrillero. Nosotros no podíamos elegir la denominación parrillero porque es la que se usa para la proboleta. Como nosotros no estábamos fabricando ni comercializando una proboleta, sino más bien un queso de pasta hilada a partir de un queso de pasta semidura, bueno, decidimos hacer una lluvia de ideas donde propusimos nombres. Uno de los nombres era grill, digamos parrilla en inglés, y otro hilone que proviene de pasta hilada. Teníamos que elegir y bueno, nuestro asesor, Pablo, dijo bueno, podemos elegir los dos y surgió hacer una fusión entre esos dos nombres, por lo que elegimos grillone para nuestro queso. Y bueno, a partir de ahí empezamos a... Nosotros teníamos dos líneas del queso con diferentes condimentos, entonces ahí también surgió la idea de llamarla, digamos, llamar a esas líneas con también otro nombre. Elegimos nogalito porque hay uno de los productos que es con nuez, y otra que es granjerito, digamos, más por una necesidad de poder seguir con otro producto que la escuela ya tiene, como es el queso granjero. Nosotros usamos esos condimentos para nuestro queso y llevamos ese nombre al nuestro. Entonces quedó nogalito y granjerito, denominado como grillone el queso. Gracias. Gracias.